Tanto los lobos como los perros pertenecen al género canis, por eso no es de extrañar que sean tan parecidos físicamente. En este vídeo de Experto Animal te mostraremos 10 razas de perros que parecen lobos. ¡Vamos a verlos! 1. Wolfdog Es un híbrido de lobo y perro, generalmente de lobo gris, por lo que no se trata de una raza canina reconocida. Es el más cercano al lobo de todos los perros que veremos en este vídeo, sin embargo, en muchos países su tenencia está prohibida. En general, el wolfdog es un animal sano, con un comportamiento más o menos parecido al del lobo dependiendo del nivel de carga genética que posea. 2. Tamaskan o perro de lobo de Finlandia Surgió a principio de la década de los 80 a raíz de los cruces entre perros huskies siberianos, malamutes de Alaska y pastores alemanes. El objetivo era obtener un perro lo más parecido al lobo, pero con un carácter y temperamento del perro doméstico. El aspecto del Tamaskan es imponente, dada su enorme apariencia lobuna. 3. Alaskan Malamute Esta es una antigua raza canina que los inuit criaron como perro de tiro y de carga. Son perros extraordinariamente fuertes ya que pueden cargar hasta 20 kilos de peso durante muchísimos kilómetros. El pelo del Alaskan Malamute es muy especial y requiere cuidados específicos. Curiosamente, cuando se moja no pierde volumen. 4. Husky Siberiano Este es un perro de tamaño grande, pero más pequeño que el Alaskan Malamute. Su pelo precisa un cepillado constante para eliminar el pelo muerto. Este es un perro que no soporta bien la soledad, de manera que es preciso educarlo desde pequeño para que aprenda a gestionarla correctamente. Es un perro muy afectuoso, activo y cordial que necesita una buena dosis de ejercicio diaria. Descubre la historia de uno de los huskies siberianos más famosos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 5. Perro Lobo Checoslovaco Otro de los perros que parecen lobos más populares es el perro lobo checoslovaco. Estos perros deben socializarse correctamente con personas y otros animales desde muy jóvenes. Si no se socializan de forma idónea, tienden a mostrarse tímidos y desconfiados, con reacciones agresivas de improviso. 6. Perro Esquimal Canadiense Es un perro grande que los Inuit utilizaban para tirar de sus trineos. Está considerada como la raza canina más antigua de Norteamérica. Esta raza está en regresión debido a la moderna utilización de motos de nieve en el Ártico. También sucede que están siendo sustituidos por las razas Alaskan Malamute y Husky Siberiano, que son más veloces pero menos resistentes. 7. Utonagan El Utonagan es un impresionante perro de origen británico con un increíble parecido al lobo. Es un híbrido de tres razas, el Alaskan Malamute, el Pastore Alemán y el Husky Siberiano. Es un perro inteligente, amigable, apacible y sociable. Se lleva bien con los niños y congenia con otros animales de compañía. Todavía no está reconocido como raza por ningún organismo oficial. 8. Pastor Alemán Este es uno de los perros más populares del mundo. Debido a su inteligencia, fortaleza, constancia, obediencia y disposición, las líneas genéticas de trabajo del Pastor Alemán son de las más frecuentemente utilizadas por bomberos y fuerzas del orden mundiales. Se trata de un perro con gran apego a la familia, sobre todo a los niños, por lo que es muy buen perro guardián. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te hablamos de seis ventajas de tener un pastor alemán. 9. Perro lobo de Sarlos Este es un perro imponente que procede de Holanda y fue un resultado de un cruce entre un pastor alemán y un lobo europeo. Tiene las patas muy largas y su manto es corto. En 1981 fue reconocido como raza por la FCI. Se trata de un perro vivaz, curioso, confiado e independiente. 10. Samoyedo Este es un can de origen ruso y tiene un pelaje denso y largo. Es una raza muy antigua, ya que se considera que existían samoyedos hace 3.000 años. Su carácter es vivaz, juguetón, amigable y sociable, pero alerta. Estas características lo destacan como perro guardián por su afabilidad. Sin embargo, suele ladrar mucho cuando percibe que alguien desconocido invade su territorio, por lo cual es un buen vigilante. Si se socializa adecuadamente, puede ser un buen perro familiar y llevarse bien con otras mascotas. Si quieres seguir conociendo otras razas de perros, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿convives con un perro de alguna de estas razas? ¡Hasta la próxima, expertos!